Ya sabe, se va a hacer responsable con los polos Muy bien señores Ahora sí, recorriendo todo el Perú Y el mundo entero, aquí está El heredero El rey de la carretera central Richard, Richard, Richard Richard Navarro Chica, chica, es un grito Qué guay El cuerpo de la carretera central Otro bolo Y me quedo cantando Quiero chiquiata Me va tomando Me cancela Y me emborrachó A la vida de A la rapaté Y me conectó A que le importa Y se acabó en dos, por mi vida, hasta mientras en dos Y por la copa, y mi patrulla, y mi naña sierra Tomando el color, y me quito de licor ¿Por qué tomas Richard? ¿Por qué tomas? No lo hagas, no lo hagas Richard, no lo hagas, no lo hagas Escúchalo Perú Baila y goza, baila y goza ¿Cómo? Me cojo el chipe No, sí, espera, ¿verdad? Y que no tanto, pero que no, que no, que no, que no, que no Mi naña sierra, y me borrachó, y para que la fe, para la clase Y me conectó, a qué le importa Aqui está mi vida, acá te civilians la rama, y me voy a llevar Y me voy a llevar, y me voy a llevar Tomando el color, cito de licor Vasito de licor, tú solamente sabes mi pena, mi tristeza Acompáñame en soledad el que hoy Feliz cumpleaños Angie, muchas felicidades ¡Oye Dani! Vasito de licor, vasito de licor Dímame mi amor, que te firmame Vasito de licor, vasito de licor Dímame mi amor, que te firmame La gente del Cuarto Programa de Agustino Allá vamos La gente de Yerbateros Siete de Otúrez Pamela, ahí es Víjame mi amor, vasito de licor Dímame mi amor, que te firmame Dímame mi amor, dímame mi amor Dímame mi amor, que te firmame Y la gente de Noche, en el Agustino Alinzo Producciones En los mejores de gallos y videos Solamente tú lo tienes Alinzo Muy bien, ahí está otro éxito Gracias por ver el video Gracias.